¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda Norma Marina Solísa Bala desde Perú para las Naciones, autora del libro Poemas de Vida, Realidad, Fantasía e Imaginación. En esta oportunidad te voy a compartir los poemas del Grupo 10, Poemas Libres. Poema Amarte Viviré para amarte, aunque tú no me ames. Pasarán los años, no puedo olvidarte. Te llevo prendido en mi corazón. Los días sin ti son lluviosos. Cuando me miras, mis días cambian. La noche llega. Piensa en ti, en lo no vivido. Miro atrás todo lo perdido. Viviré para amarte. Con dolor lo digo. Te amo en silencio. El día me es testigo. Te seguiré amando, aunque tú no me ames. Quizás me recuerdes, pero ya será tarde. Viviré para amarte. Con sollozos gritaba. Mi vida se consumía. La soledad me apresaba. Llegó él. Me daba esperanzas. Viviré para él. Él sí me ama. Poema Flores Hermosas flores cubrían el paisaje. Radiantes luces emitían. Aromas, perfumes de vida. Fiesta de colores y sonidos chispeantes. Caminaba soñolienta. Recordaba atardeceres pasados. El rostro de mi amado como relámpagos al cielo conmovían. Caminaba despierta y otras dormida. Escuchaba su voz. Extendía sus manos. Besos y abrazos recibía. Poema Vida Su perfume El viento dispersaba. Sonrisas de la mañana. Alegraban mis días. Cánticos de vida. Vida me daban. Poema Olas y barca Él Era las olas. Yo La barca que él mecía Imaginaba su amor Entre sus brazos soñaba Te desperté. Conmigo no estaba. Conmigo no estaba. Te busqué. Me perdí. Y me hallaste enamorada. Tu amor se escondía en la brisa. Acariciaban mis mejillas. Besos recibía. Corría. Mis pasos no te alcanzaban. Me detuvieron mis pasos no te alcanzaban. Me detuvieron mis pasos no te alcanzaban. Me detuve. Quieta me quedé. En la barca. Ahí te esperaré. Poema Mariposa Poema Mariposa Entre las olas y barca. Entre las flores se posaba. La perdía. No la veía. Traviesa ella. De mis ojos se escondía. Poema Poema el libro Lágrimas Corrían por mis mejillas Su dolor Su tristeza De la escritora Conocía Como niña Como niña traviesa Disfrutaba De la naturaleza Plantas Y olas Abrazos le daban Recorriendo Sus líneas Mis lágrimas salían No entendía Llegaban como torrenciales Aún La niña La niña soñaba Sus sueños La sostenía La vida Sus brazos Le extendían Rayos de la mañana Cubrían su cuerpo De amor Su corazón Llenaban Palabras guardadas Por fin Eran liberadas Poemas De sus páginas Salían Escritos del alma Cobraban vida En mis manos Tenía El libro Que me hablaba Poema Su nieto Tras la estela De sus sueños Con ella Caminaba De la mano Navegaba A la deriva Mundos fantásticos Y terrenales Con su voz Cautivaba Su sonrisa Esparcía Alegrías Tras las mariposas Tras las mariposas Con ella Corría Los peces Del mar Las aves De los cielos Los árboles Frondosos Le daban Amor De ellos Recibía Lo mejor En la estela De sus sueños Con ella Soñaba Navegando Navegando Encontró Vidas Su nieto Su mundo Descubrió Le tendió la mano De ternura La llenó La llenó La llenó